Congreso Mundial de la Carne, Uruguay 2016. Distintas voces, una melodía. Bueno, como les decíamos, la fiesta en las gremiales. Cada una de las gremiales, noche a noche, después de los campeonatos, tienen su fiesta. En este caso, el Hereford festeja así. Congreso Mundial de la Carne Uruguay 2016 Distintas voces, una melodía.